¡Luchar! ¡Recero a morir! ¡Luchar! ¡Recero a morir! Con este grito, unos mil campesinos provenientes de 10 departamentos del interior del país exigen que el gobierno de Fernando Lugo lleve a la práctica la reforma agraria. Fue durante el Congreso Extraordinario de la Organización que lleva por nombre Conferencia Nacional Abierta por la Reforma Agraria y contra el Latifundio, que se realiza en el local de la Central Paraguaya de Trabajadores hasta hoy. El secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, Marcial Gómez, aseguró que recurrirán nuevamente a las invasiones si sus quejas no son atendidas. A este día, a la PTI, conferencia abierta sobre la Reforma Agraria y contra el Latifundio. Lo invita a profesionales, intelectuales, estudiosos en el tema campesino, en el tema agrario, a varias diferentes organizaciones sociales y sindicales. Lo informa a Javier Subecuerda nuevamente, nuestras determinaciones y nuestra política y nuestra lucha. Lo hubiera hasta adelante, a partir de ahora, y que a Trabajadores realmente lo exigir, hoy cojan una reforma agraria en nuestro país. El presidente de la República actual, desde su campaña electoral hasta hoy, hoy se dirige y de que hoy cojan una reforma agraria en el entamio. Pero ya, ojasama prácticamente 90 días de su gobierno y hasta ahora no hay práctica concreta del discurso y que a Trabajadores ya está en los hechos. También admiten que no existe odio contra los brasileños, pero sí contra los brasileños latifundistas. No recuerdo esta actitud fenofobia, sí, lo recuerdo criticar la permanencia del latifundio en nuestro país. Nunca no hay problemas a brasileños, a alemanes, ni cualquier otra nacionalidad. Si es brasileños, no recuerdo la latifundio en el entamio. Si es norteamericano, si es europeo, si es paraguayo, es la gran latifundista de nuestro país. La latifundio es el problema.